Van a averiguar una cosa que se llama notación científica Notación científica ¿Listo? Notación científica Notación científica, eso tiene que averiguarse esa cuestión de notación científica ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es la manera más simple de escribir un número ¿En este corte vamos a usar calculadora? Sí, yo creo que sí En este corte ya se va a usar calculadora porque esas potencias de pronto se ponen largas Aunque es muy probable que ni siquiera necesiten usarla porque yo creo que todos los problemas que vamos a resolver son con propiedades Es decir, propiedades, 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 más propiedades, más super propiedades ¿Pregunto? ¿Está claro el juego cómo es? Listo, lo reto El último reto del día Esto no se acaba sino hasta que el último reto salga invicto Entonces dicen En este problema Vamos a ver si me tenieron las mañas Incluidas mañas ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay mañas de bases iguales Por supuesto De hecho está planeado para que todos se vean con bases que Iguales Revisen ese trunco un minuto para ganar ¿Cómo se hace en exponentes? Si no tiene exponente ¿Cuánto es el exponente? Uno Ya está ¿Listo? ¡Branjen! Hasta las tío A ver, quiero verlos Ya les digo como la maña Yo tengo un tallercito de potenciación Justamente en la misma carpeta De donde sacarle el taller de fraccionarios Pueden ir y mirarlo Lo pueden tomar y pueden empezar a A tratar de rayar Hasta las tío Muchachos, recuerden Esto no se ha terminado Estamos en el juego, nos queda menos ¿Estamos? Recuerden Esas notas no son malas Son muy buenas Tengan presente que en matemática Las notas no son tan chéveres a veces ¿Listo? Y difícilmente En cuatro se encontrarán En este curso La probabilidad que hay en ese evento Es baja No es que sea serio Pero es baja Pero sigan rayando Porque Los necesito como estoy yo ¿Cómo estoy? Violento Agresivo ¿Listo? Se ve rayo No No ¿Ahí? 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 ¿Listo? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? Este es un cabezazo salvaje Apunta de bases iguales Es saber multiplicar No es más, multiplique, multiplique, multiplique Es breve, es breve Dijo un amigo, el profe está muy breve Si es breve Dijo un amigo, el profe está muy breve Recuerde Aquí no hay necesidad de ponerse a reemplazar Quién es 10 a la 3 No hay necesidad de ponerse a reemplazar Quién es 5 a la 2 O sea, aquí usted no va a poner 25 Aquí usted no va a poner, no sé, 1000 ¿Sí me entienden? No Esto no tiene gracia Eso no tiene sentido Eso lo hace cualquiera Pero como ustedes están aquí aprendiendo ¿Qué? Técnicas sofisticas, de cálculo, no sé qué Entonces usted tiene que hacerlo con técnica Y cuando usted note Va a encontrar que la respuesta es demasiado sencilla Y que ni siquiera necesito hacer la multiplicación inicial Mi hermano, no te vayas Que vas a ir a jugar de la fama A hacer lo que acabas de decirme A ver, mi hermano Pero ya ¿Listo? ¿Es fácil, ok? ¿Es fácil, es fácil, es muy fácil? A ver, mi hermano ¿Cómo lo puede ser? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ok, es mi amigo Pero nos explica bien, ¿no? ¿Puedo borrar este último? Eh, sí, ¿sabes qué? Si quieres, escribe por acá Y nos resulta grabar Sí, sí, por favor Resúmela ahí Que nos tendrá más confort Para nuestro video, video Miren cómo pensó mi amigo Así necesito que piensen Si no piensan así ahorita, tranquilos Pero para llegar a ese pensamiento Tienen que qué ¿Qué qué? Que entrenar hasta lastigo ¿Me entienden? O sea, que entrenen Entrenen esto Entrenen Entrenen, hijo ¿Sabes? Ay ¿Cuál es la Champions? ¿Cuál es la Champions? Eso me parece En cuenta En cuenta En cuenta No, yo no voy a la Champions No voy a desarrollar ninguna ¿Cuál es que le llaman? Eh, la otra semana No, esta semana En domingo Pero, ¿y en cuáles son las? O sea, esta semana Después de esa semana Ah Sí, esta semana O sea, que no sucediga La otra semana Este domingo La otra semana No tenemos clase Y compensamos La próxima Gracias ¿Listo? Ay, muchachos Gracias, hermano Y estos domingo Ya se fueron A esta vez Venga, le voy a filmar la pizza Sí, lo quito Tener la unita Tener la unita Bueno Acá tenemos 10 a la 3 Que es lo mismo que 5 por 2 a la 3 Se separan términos Entonces queda 5 a la 3 Y 2 a la 3 Queda 5 a la 2 Que está acá Y 50 Lo cogemos Y lo separamos por términos Quedan 10 por 5 Queda 50 Ahora, bueno Nos quedó esto Y acá empezamos a cancelar Las mismas partes que hay arriba Y cancelamos con los iguales De Ya Y acá hay un 5 Y acá hay un 5 Y acá hay un 10 Y acá hay un 10 Entonces nos queda 5 a la 5 Y acá hay un 5 Porque mucho nivel no entienden Nada No, que perro No, que perro No, que perro Miren, miren, miren Despacio, despacio Despacio, despacio Otra vez Despacio, papá Bueno Pues, o sea Acá se coge este 50 Y se separan los términos Que es 10 por 5 O sea Que al mismo Pero en dos términos Este 10 a la 3 Este 5 a la 3 Y 2 a la 3 Que dan los términos también Entonces acá ya Pues se empiezan a cancelar Términos iguales De igual parte de arriba Y abajo Entonces como acá hay un 2 a la 3 Y arriba también nos queda Un 2 a la 3 Se cancelan Entonces acá hay un 5 a la 1 Y acá hay un 5 a la 1 Se cancelan también Y acá hay un 10 a la 1 Y acá hay un 10 a la 1 Se cancelan Solo nos queda este 5 a la 3 Y este 5 a la 2 Entonces como exponentes se suman Entonces queda 5 a la 5 ¿Está claro? Sí Es más rápido Que ponerse a reemplazar los números Y mirar cuánto da Luego hacer la división Y luego hacer no sé qué tonterías Nada Simplemente es tecnología Entonces miren Recuerden Les dije que había una maña Y es Tratar de buscar bases comunes Entonces aquí El 10 se puede expresar Como 5 por 2 Queda 10 ¿Por qué él usa el 2 y el 5? Pues porque él ve que aquí hay un 2 Y aquí hay un 5 Entonces eso le indica a uno Que la forma de buscar Si hay bases iguales Arriba y abajo Para poder usar las propiedades Lo mismo acá Hay un 50 Entonces dice Ah, pero 5 es el 50 Se puede expresar como 5 Por 10 ¿Lo pillan? Entonces dice Claro, porque hay un 10 abajo Y hay un 5 rotante Entonces luego Después de que me quede eso A mí por la propiedad Me queda 10 a la 1 5 a la 1 Entonces estoy acá Luego tengo 10 a la 1 arriba Y tengo 10 a la 1 abajo Y los puedo cancelar O puedo aplicar la propiedad Que dice que es 1 Y este 1 ahí abajo Lo subo a restar Y me queda 1 menos 1, 0 Entonces queda 10 a la 0 Y 10 a la 0 es que 1, o sea que todo que ha multiplicado por 1 Es como si no existieran estos 2, 10 Ya los manqué Y ahora hago exactamente el mismo huevo Con 2 a la 3 Porque entonces pongo el menos 3 arriba 3 menos 3 da 0 Entonces da 2 a la 0 Volve a 1, 1 Y entonces esos manes Es como si no existieran Y al final Tiene que un poco gente perece ahí Y solo me queda 5 a la 3 arriba Y tengo un 5 a la 1 abajo Entonces me queda 3 Menos 1 y abajo 2 ¿Estamos? Esto es un 2, ¿cierto? 5 5 5 5 5 3 Ah, pero sí No, perdón Sí, es que tenía sumado estos 2 Disculpen, esto ya se mataron Entonces queda 3 y 2 5, queda 5 a la 5 ¿Está claro? Sí Háganle, hay que entrenar Chao, hermano Chao Sigan siendo felices Como no soy yo con este asunto Podéis ir en paz Es decir, por allá hay un taller Chao, perfecto